Y hay que ir a mi compatri, nomás pa' que se acuerde hoy a Y recuerde que los hijos son, la motivación de seguir adelante, sí señor Me propuse poder superarme, y aquí vamos duro con paso muy firme En las calles yo no me supe rajarme, a mis compas yo ayudaba, ¿para qué voy a mentirles? Un borracho de día y de noche, las trocas me venían a visitarme Caen en lo más profundo de la vida, tenía la vida perdida, Dios no fue testigo Pero un día mi vida dio vueltas, a mi madre yo vi sufriendo mucho Y por eso tomé ropa la frontera, y por ella me vine a esta nueva aventura Desde ese día mi vida cambió por completo, y por mi familia dio carne a mi vida Voy realizando mis sueños y hoy tengo la dicha de irme descubriendo como lo soñé Y las gracias te das a mi compatri, a mi compatri, con todo respeto para Maricruz Bautista, gracias por el apoyo y la confianza, y arriba la raza de Vinto Suárez, ya son tú sí señor. Yo agradezco a mis anjoditas, gracias a él tengo lo que tengo ahora, nunca me dejo solito aquí en la vida, yo elevo mis oraciones y él siempre está presente. Trabajando aquí en Oregonando, agradezco a los que me apoyaron, yo no olvido los favores que me hacen, he aprendido a ser humilde y eso a mí me consta. Y agradezco también a mi madre, por haber aceptado mi pasado. Por ella yo seguiré hacia adelante, no me pierdan la esperanza, claro que ahora sí será. Hay para todos los coseteros mi combate. Hasta ahora.